Bien, estamos de vuelta a un bloque más de este espacio informativo a través de las pantallas de Cinco Días Televisión, Cinco Días Agro, haciendo un recuento de los principales acontecimientos del campo, cómo estamos avanzando ya con esta época de siembra, proyecciones positivas, pero también preocupación, podríamos decirlo, incertidumbre, porque no se puede descartar del todo que puedan darse fenómenos adversos que terminen complicando los procesos de siembra, pero por lo menos en esta primera etapa, en este primer mes, ya estamos viendo augurios positivos por las lluvias que llegaron y están acompañando a la germinación de las plantas. Para darnos un poco más de detalles al respecto de cómo estamos avanzando, las preocupaciones que tenemos en el gremio y cómo avizoramos esta nueva campaña, nos acompaña el ingeniero Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción. Ingeniero, ¿cómo le va? Muy buenas tardes y gracias por su tiempo. Buenas tardes para vos, para la audiencia, un gusto compartir con ustedes, estamos a disposición. ¿Cómo están los ánimos en el campo? Hemos conversado recientemente con algunos productores referentes y hasta el momento mucha esperanza porque estamos arrancando con el pie derecho, podríamos decirlo. Exactamente, la expectativa es muy favorable, a pesar de que a finales de agosto había pronósticos, o perspectiva que hablaban de buena posibilidad de una niña. Este septiembre es muy diferente a los anteriores, excepto por la baja temperatura, pero por la humedad, estamos con excelente nivel de humedad para la siembra. Las lluvias están llegando con una frecuencia casi semanal, que el tipo de lluvia ideal, aunque no sea muy abundante, es lo suficiente como para garantizar una siembra con tranquilidad, suficiente humedad en el suelo, germinación y desarrollo de los cultivos. En este momento estamos con un 50% de avance de los cultivos y esperamos que apenas salga el sol y se pueda continuar ya con más ímpetu y tratar de terminar lo antes posible en la primera quincena de octubre. La importancia que ustedes manejan, presidente, es la misma que manejan todos los gremios en torno a que no se descarta del todo que pueda llegar a un tercer evento de la niña con un 25% de probabilidades, pero en el caso que llegue a darse, ¿no sería tan agresiva como las veces anteriores? Sí, sí, son las perspectivas, pero un 50% de la niña ya cayó. Estamos con más de 60% de un año neutro y la realidad está empezando a mostrar lluvias con una periodicidad que son buenas. Genera una expectativa muy favorable, una tranquilidad para la gente mientras tanto y esperemos que esto se vaya consolidando y tengamos una buena cosecha en marzo porque necesitamos para tener el efecto rebote que ocurrió hace 10 años cuando en el 2012 también fue una caída muy grande de producción. En 2013 tuvimos un crecimiento récord de Producto Interno Bruto. La idea es a que la gente pueda recuperarse y fue lo que se había planteado en enero cuando se veía negro el panorama por los bajos rendimientos. Se le pidió a las autoridades del equipo económico generar condiciones para que la gente pueda volver a sembrar en esta primavera. Y se tomaron las medidas oportunas. En enero ya se cambió el Banco Central las condiciones para refinanciación, reestructuración. Sin tocar un guaraní, el Estado privado se llegó a acordar. Y hoy la gente está sembrando a full. Es decir, que fue un éxito el trabajo conjunto, sector público, sector privado. Y la estrategia planteada hoy se está trabajando en la siembra y esperemos tener una exitosa cosecha. Ahora en cuanto a producción, presidente, ¿cómo se viene manejando? El año pasado oscilaba entre los 500, 550 dólares por hectárea y hoy estamos hablando de 850, 900 dólares. ¿Sería esto así? Sí. Hubo un incremento muy fuerte. Tenemos incremento de dos insumos que tienen mucho peso en los costos de producción. El gasoil, en relación al año pasado, creí la diferencia. Y los fertilizantes se duplicaron de 560 dólares la tonelada a casi 1.200, 1.300 dólares la tonelada. Ahora hay una pequeña baja, pero lo que se compró, se compró a ese precio alto. El impacto de la guerra de Ucrania y Rusia, que dispararon los precios y también había problemas de disponibilidad. Por suerte, no llegó a faltar de manera significativa a los fertilizantes. Y también los otros insumos tuvieron subas. Y entonces estamos entrando en un escenario donde los precios de venta están relativamente razonables, los costos de producción altos y la variable que va a permitir determinar la rentabilidad y el éxito en el resultado va a ser el rendimiento y para eso necesitamos buen clima. Es así, ese equilibrio entre todos los indicadores. Pero ahora se da un tema de preocupación, miedo que generó la campaña pasada con estos contratos incumplidos y muchos productores ya no están queriendo arriesgarse a vender anticipadamente o cerrar contratos. ¿Esto se percibe así en el campo, presidente? Qué jodicho. El que se quemó con leche, vele la vaca y llora. Entonces hay mucho más prudencia. Ya no es tan agresiva la venta anticipada. Se va vendiendo gradualmente. Hay ya ventas anticipadas porque hay gente que se financia de esta manera. Pero no creo que esté pasando el 20% de lo que normalmente es su potencial de producción. Y se va a ir consolidando eso en la medida que se desarrollen los cultivos, las perspectivas sean mejores y tengan un poco más claro el panorama. Va a haber algo más de venta anticipada, pero no va a ser con la dinámica que habitualmente había antes porque nadie pensaba. Cuando en diciembre tuvimos las primeras conversaciones y se veía que venía la seca pesada, pensamos que íbamos a tener 1.300, 1.500 kilos de promedio de rendimiento y al final tuvimos 979 kilos. Entonces eso asustó porque normalmente la gente vende 1.000 kilos por hectárea y dice con eso yo curo y no voy a fallar. Y resulta que no pudo cumplir porque hubo gente que hasta sacó 200 o 300 kilos por hectárea. Entonces ese incumplimiento fue una manera muy dura de aprender que a veces hay que ser más prudente en la venta anticipada. Presidente, ¿cómo se está sembrando actualmente? ¿De forma escalonada, con más prudencia o la mayoría está optando por diversas variedades de diferentes tiempos de crecimiento? No, la planificación en general se hace el escalonamiento jugando un poco con las variedades, los ciclos de esas variedades y las épocas y momentos de siembra. Pero lo que determina el estar sembrando o no es la humedad en el suelo que es lo que asegura una buena germinación y a partir de ahí después ya vienen los cuidados y las lluvias que vengan y los cuidados que tengamos que hacer para que las plagas o las enfermedades no enfermen y perjudiquen el cultivo. ¿Es difícil estimar, ingeniero, el promedio de la deuda en general del sector? Yo ando a los 3.200 millones de dólares y esos son casi 800 dólares por hectárea si hablamos de 3 millones y media de hectárea sería casi, si tuviéramos 3.500 estaríamos 1.000 dólares por hectárea la deuda pero estamos por los 800 y depende eso de los plazos de refinanciación porque los costos operativos también están altos y necesitamos rendimientos superiores a los 2.500 kilos para trabajar con más tranquilidad y poder enfrentar los compromisos financieros. Una buena cartera de... ...agrícolas que se adecuen a la necesidad de cada productor ¿sería un parche, una solución a estas coyunturas, ingeniero? Es una herramienta que funciona en otros lugares del mundo aquí comenzó, pero cuando en el 2012 vino el siniestro masivo se frenó un poco pero tenemos debilidades institucionales todavía no tenemos una buena base de datos de los fenómenos que ocurren no tenemos los expertos en siniestro y hay que generar, hay que trabajar en una línea de desarrollo de actividad que tenemos que consolidar está funcionando en algunos grupos, cooperativas hay una empresa que financian y lo que se está buscando por lo menos es que lo que se financió esté cubierto por un seguro y no quedarse con deuda como una primera etapa no hay... porque es difícil la estimación de rendimiento y pérdida es muy complejo pero se tiene que trabajar y es un camino que tenemos que construir Ingeniero, el tema de la instalación de nuevas industrias como estas que están llegando y quieren empezar a dinamizar un segmento como el de los biocombustibles, por ejemplo ¿va a perjudicar o digamos que va a ayudar al dinamismo de todo el sector? No, toda gente que quiera trabajar y trabajar ordenadamente es bienvenida lo que tenemos que ver es aumentar la producción para abastecer toda la demanda que va a generar ese tipo de emprendimiento y generar el valor agregado a la producción de granos que ya está consolidándose a través de la cría de cerdo producción de leche, producción de aves y el biocombustible va a tener su impacto en sustituir el petróleo que somos 100% dependientes ahora y el petróleo como ve es muy volátil depende de muchas veces de otras circunstancias más que de la oferta y demanda simple o de los niveles de producción hasta el abastecimiento está complejo estos años todo se complicó más con la bajante de los ríos entraban con media carga o menos entonces el petróleo es mucho más caro todo se complicó la pandemia estamos tratando de recomponer el dinamismo de la economía hay actividades que no han retomado todavía su ritmo entonces es un escenario donde todos tenemos que hacer nuestra parte y nuestro esfuerzo compartido para sacar adelante la economía y el país es fundamental ¿Qué es la presidenta del ajuste de hoy de Petropart la baja de los precios en los combustibles? y bueno toda baja de bienvenida ahora en un microclima nomás como se está haciendo y no sé qué impacto va a tener la economía poco o nada digamos el venido que se da para la ciudadanía en general y muchos sectores e industrias que dependen de esto ¿no? lógico porque si vos estás restringido a un solo a un solo grupo de estaciones ni siquiera todas las estaciones del mismo emblema es complicado y la gente es cierto gran parte de la ciudadanía vive en Asunción y Central pero la gente que está usando como insumo de producción fundamentalmente el combustible en el interior y está se crean diferencias que son digamos crispan de balde el ambiente definitivamente necesitan acciones mucho más concretas entonces presidente un poco redondeando las expectativas positivas y cuál sería entonces la contraparte cuál es la preocupación de lo que hoy se debería de digamos solucionar o poner un poco más de énfasis tanto por parte del sector privado y público necesitamos tranquilidad para trabajar y ahí juega un papel importante la seguridad el tema que estamos en un año electoral donde hay gente que quiere conseguir votos haciendo campaña con tierra ajena promoviendo invasiones y conflictos conté que eso mermó bastante desde que se penaliza con más años de cárcel el el crimen de invasión pero de todas maneras hay hay siempre incertidumbre reglas de juego estables necesitamos y necesitamos desburocratizar y simplificar los procesos de trámite que necesita la gente no puede estar tanto tiempo tantas horas tantos días para un trámite que se puede hacer en este momento hasta electrónicamente si vos te vas a pagar tu registro hasta estampillas que te hacen comprar en las municipalidades estampillas ya no existen en el mundo así de atrasado costamos una innovación dinamismo inyección de tecnología y que se pueda volver todo mucho más rápido al alcance de la mano de principalmente los consumidores y usuarios del día a día entonces presidente usted piensa que las puertas del año político pueden entorpecer todo el dinamismo del sector agrícola pueden complicar no te digo que va a frenar pero sí complicar y dificultar lo mismo pasa con la economía en general el presupuesto está siendo perforado más que eso brujerba vamos a ver que sale pero por lo menos en el discurso apunta a a demasiado carga en una sola en un solo plato de la balanza que es el egreso y nada en la calidad del gasto ni en la medición de resultados solamente en nuestro presupuesto tiene un gran error de origen y vicio de medición y evaluación que el famoso cuánto se ejecutó eso solamente muestra cuánto se gastó no si se hizo lo que se tenía que hacer pues yo puedo llevar toda la plata y no hacer nada pero ya se ejecutó exactamente parte de la cartera de agricultura presidente alguna promesa algún comentario del ministro van a trabajar más de cerca van a invertir bueno con el ministro lo que nosotros estamos trabajando es más bien en el frente digamos de trabajo conjunto con los pequeños productores campesinos para incorporarlo a los procesos productivos tecnificados por un lado porque no se puede seguir trabajando con tecnología obsoleta ahí se pierde competitividad por un lado capacitación es la palabra clave después en las cuestiones ya más para afuera en las cuestiones de mercado en las cuestiones de regulaciones y convenios donde muchas veces vienen programas enlatados que no tienen nada que ver con la realidad paraguaya están diseñados para países con clima templado nosotros somos un país de clima tropical tenemos otra presión de plagas enfermedades y de manejo pero a pesar de todo eso Paraguay tiene un potencial enorme uno de los pocos países que en dos años con el sistema de siembra directa del cual más del 90% del área está en ese sistema de manejo se pueden tener cinco cultivos en dos años y si miramos en perspectiva en el año 91 había cinco rubros maíz soja trigo girasol y arroz que toda la producción era dos millones de toneladas hoy esos rubros estamos por los 18 millones de toneladas en años normales y vamos a estar llegando a 20 millones de toneladas en poquísimo tiempo eso muestra un salto cuantitativo y cualitativo de nuestra producción y en el área no creció en la misma proporción eso es así y si lo das un crecimiento exponencial que tiene que ser acompañado por las partes por eso consultarle esto último o comentarle más que nada el censo agrícola va a ser vital entonces para tener una radiografía de cómo está el campo y qué tanto crecimos o de crecimos en algunos indicadores va a tener dos efectos muy importantes en nuestro punto de vista uno es tener una línea de base de datos actualizados para planificar y encarar el futuro y ver dónde están las dificultades y dónde están ya consolidados los procesos por un lado y por otro lado va a tener un efecto de terminar con el huir o reír de la gente que habla sin saber definitivamente sumamente importante ingeniero más que nada agradecerle por su tiempo esta predisposición que siempre tiene para con nosotros para brindarnos la información de primera mano tener siempre ese dato de la fuente consultamos siempre con los referentes y bueno agradecerle por esto y desearle muchos éxitos y como yo siempre lo digo esperando que no sea la última entrevista yo le agradezco el tiempo y bueno estamos a disposición siempre a seguir trabajando gracias ingeniero un gran saludo bien así lo tenemos con nosotros señoras y señores vivo en directo al ingeniero Héctor Cristaldo presidente de la unión de gremios de la producción la UGP hablando un poco de lo que se viene con la siembra mucha esperanza en el campo los costos quedan equilibrados o empatados entendiendo que si bien han aumentado en comparación al año pasado también el mercado internacional está acompañando con los precios pero digamos el temor quedó por la campaña pasada y hoy por lo menos los productores no quieren arriesgarse tanto a vender ya anticipadamente van a ser un poco más cautos y esperar quizás a que termine el mes a ver como esta primera etapa de siembra la mayoría lo hace de forma escalonada va culminando y a partir de ahí proyectarse ya para los siguientes meses del año lo concreto es que hasta el momento el augurio es positivo y las esperanzas están depositadas en esta campaña 2022-2023 pero bueno con esta información momento de hacer la pausa 18 con 7 minutos 21 grados actualmente la vuelta seguimos compartiendo e informando mucho más aquí por las pantallas de 5 días televisión el dinero que